Big Box Si nos pasamos este nivel Ahora me dan Mil suscriptores nuevos Y cien me gusta Digo Digo que Diez mil me gusta ¿No hiciste que sobrepase la cera delito? Acá hay otra Acá hay otra parte donde ella pase Así que era la de un que saltaba Este no es el otro ¿Está agarrando? ¡Adiós! 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 ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! Me pasa el matemático, me pasa el matemático, pero es de menos mil likes que lo prometí. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!